Justamente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió este miércoles aumentar la presión internacional contra el gobierno venezolano. El funcionario, quien participa en el Foro Económico Mundial en Davos, defendió la aplicación de medidas más fuertes contra funcionarios maduristas. Señaló, en sus palabras, que hacen falta dos o tres rondas más de sanciones más abarcativas que afecten a los familiares de los dictadores. Además, habló de la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas. Aseguró que una nueva elección de Maduro sería la peor sanción que puede haber contra los venezolanos.